Sigamos con Sebastián. El test de cociente intelectual, como lo dicen muy bien en la nota y como lo ha dicho aquí el doctor, es claramente algo que mide solo una parte de la inteligencia. O sea, hasta donde yo tengo entendido e investigado, aunque no he presentado nunca ninguno, mide razonamiento abstracto y inteligencia matemática. Sin embargo, no tenemos en cuenta que uno como ser humano tiene varias inteligencias. Así como, por ejemplo, el caso de David, del niño. O sea, me parece muy mal que lo alejen de un entorno. Porque es que como niño, como persona debe estarse desarrollando en un ambiente social. Porque es que tenemos que entender que nosotros en este mundo no estamos completamente solos. El hecho de que yo, por ejemplo, sea quizá más inteligente o Paula o cualquier otra persona, en ciertos aspectos, no significa que no necesite estar compartiendo con otras personas para obtener esa fluidez social. Tú, 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 bueno, a Paula sí estudia pues su bachillerato virtual y tú hiciste tu bachillerato en el colegio, fue escuela pública, ¿no? Sí, en un colegio distrital. ¿Y terminaste a los 14 años? Sí, terminé a los 14 años. Uno se pone a pensar, bueno, un muchacho que se dedicó tanto para salir y salió tan temprano, ¿eso te privó de tener amistades, de tener una vida normal, de los placeres de la niñez y demás? No, claro que no, porque cuando yo salí del colegio, sin embargo, yo nunca perdí contacto social con esos amigos, ese círculo social yo nunca lo perdí. Conocí personas increíbles de las cuales también aprendo mucho, aunque yo no sepan matemáticas por ponerlo en esos términos. Listo, pues, yo nunca me aíslo, o sea, participé en grupos de teatro, participo en grupos de deporte, o sea, cosas de ese tipo. Eres bien sociable, mejor dicho. Claro. Bueno, vamos con nuestros amigos de las llamadas telefónicas. José, buenas noches. Buenas noches. José, me hablas un poquito más duro, ¿sí? Buenas noches. Bueno, muy bien, ¿qué nos quieres decir, José? Que el grado de la inteligencia se mide con el grado que uno tenga de la felicidad. Es decir, muchas personas son inteligentes, pero tienen una autenticidad tan bajo que no son felices. Sí. Se sienten tan codidos por ser tan inteligentes que no se sienten felices, no tienen niñez. Entonces, muchos de mis amigos que he tenido, los papás los han obligado desde pequeños a estudiar tan, tan, tan estrictamente que no han tenido ni cómo vivir la vida ni qué es la felicidad. Bien, José, muchas gracias. Graciela, buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Cómo estás, Graciela? ¿De dónde nos llamas tú? De aquí a Bogotá. Bueno, te escuchamos sobre este tema. Bueno, para ser superdotados son los, son por el amor de la raíz de la familia, ¿sí? No me queda claro qué es lo que quieres decir, a ver. Pues, los jóvenes que son superdotados nacemos con ese don. Ya. Yo, por ejemplo, nací con ese don, pero como no estudié, pero mi Dios me dio el don. Muy bien. ¿Cuál es el don tuyo, perdón? El don mío es de ser psicóloga sin haber estudiado. Ave María, bueno, Graciela, muchísimas gracias por habernos llamado. Volvamos aquí al chat que tenemos un montón de mensajes. Camila nos pregunta, si no existen superdotados, ¿qué pasa con el coeficiente intelectual? No sé, Julián, ¿qué le dices tú a Camila? No, mira, obviamente hay niños más inteligentes en el sentido de que tienen procesos más rápidos o pueden ser más inteligentes a nivel práctico, pero no hay manera, en una prueba, imagínate, la que le aplican a estos muchachos, en una prueba de 50 minutos, que un psicólogo diga si ese niño es inteligente, eso es lo que es absurdo. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Lo que puede quedar claro es que puede ser específicamente inteligente en cierta área o no. Sí, pero eso es otra cosa que es lo que sería el joven con talento. Pero te voy a poner este ejemplo. Ya. Una pareja lleva casada 10 años. Si tú le preguntas a la esposa, ¿tú crees que vas a vivir dentro de 10 años con el esposo? Hoy en día la respuesta más probable es, no lo sé, no lo sé. El mundo es muy cambiante. Ahora imagínate que un psicólogo le haga una prueba de 50 minutos y diga que ese niño es inteligente, es súper dotado, le va a ir bien en el colegio. Nadie tiene ni idea. Sí, claro. Depende de lo que lea, depende del cariño, depende de los amigos, depende del contexto cultural, depende del padre. O sea, depende de tantas variables que lo que es absurdo es diagnosticarlo como súper dotado, que se crea súper dotado y que diga que es súper dotado. Las pruebas no sirven hoy en día. Los padres también cumplen ahí un papel que puede ser muy negativo, de eso vamos a hablar ahora. Bueno, mientras seguimos discutiendo sobre la inteligencia, vamos a darles algunos consejos para ejercitar el cerebro. ¿Ha escuchado hablar de pilates para el cerebro? Son ejercicios para mantener en forma las conexiones neuronales, que son las responsables de mantener ágil nuestra mente. Los ejercicios son sencillos y si usted los hace con frecuencia, según científicos estadounidenses, su cerebro será más rápido. Primer ejercicio de pilates para el cerebro. Báñese con los ojos cerrados, localice las llaves y ajuste la temperatura del agua utilizando sólo el tacto. Busque el jabón o champú también con los ojos cerrados. Sus manos notarán varias texturas de las cuales no se había percatado. Sebastián, ¿qué haces tú para mantener tu mente activa? Bueno, pues, así como te digo, sí, 90% de dedicación. A mí me gusta leer mucho, por lo menos. Me gusta, por lo menos para mantener mi mente activa, explicarle a otras personas. Esa es mi pasión, o sea, esa es mi forma de aprender. ¿Explicas qué? ¿Las matemáticas? Explico matemáticas, o sea, lo que yo sé, que conozco, se lo explico a otras personas. Comparto ese conocimiento y mantengo mi mente activa. Ya, y tú, Paula, ¿cómo mantienes activo tu cerebro, tu mente? Bueno, en la parte académica yo creo que, la verdad, no me considero así muy dedicada, que no diga obsesiva por estudiar. Más bien soy relajada, ¿sí? Entonces, a mí me gusta mantener mi mente ocupada, no sé, hablando con otras personas, o estando en espacios donde tenga que relacionarme con bastante gente, en espacios sociales. Ya, ¿ustedes practican algún juego de la inteligencia, qué sé yo, del ajedrez, algo así? O no, no, nada, esos juegos ya no se practican, Julián. No, sí, son muy buenos para la inteligencia lógica. Claro, pero también hay que practicar para la inteligencia emocional. Claro. También hay que hablar con los amigos, también hay que relajarse. Pero yo quisiera insistir en padres. Sí. Porque el padre, como tú mencionabas, se mencionó en el caso anterior. Puede cumplir un papel positivo o negativo. Sí, claro. Un padre muy ansioso, un padre que diga, me dijo, tiene que graduarse a los 12 años, tiene que llegar a la universidad a los 13 años, cumple un papel negativo en el desarrollo del niño. Claro. Eso no es en general positivo. La mayoría de jóvenes no están preparados para vivir una vida universitaria que es muy compleja. La universidad es agreste, la universidad tiene problema de droga, la universidad tiene problema de embarazo, la universidad tiene problema de alcohol. Las universidades europeas eliminaron la posibilidad de que un niño menor de 18 años ingrese por el exceso de problemas que tuvieron con jóvenes que llegaron inmaduros a tener relación sexual, a consumir droga y hoy, no hoy, pues hace ya 35 años tomaron la decisión de prohibirlo. Claro que la edad cronológica no es el mejor criterio, pero es difícil para un criterio. Julián, yo te quería preguntar, ¿ustedes en el Merani aplicaban el test de coeficiente? Nosotros en el Merani aplicábamos el test. ¿Y qué pasó? Y que encontramos que una aplicación podía dar 120, después una aplicación podía dar 130, después 140, después 98. Que no es confiable. Después veíamos que si estudiaba mucho podía no subir o sí subir, después vimos que a muchos con un CEI muy alto les podía ir muy mal. Entonces concluimos que los test no servían. Y seguimos aplicándolos durante unos años con fin investigativo, pero con criterio de admisión ya no se usan desde el año 2000. O sea, para el ingreso se tienen otros criterios. Bueno, muy bien, saludo a Ricardo. Ricardo. Hola, Ricardo. Bien, gracias. Gracias por llamarnos. ¿Qué nos quieres decir? Pues yo pienso que el programa está muy bueno y digo que la inteligencia es relativa. ¿Por qué? Porque la inteligencia sin la aplicación... Ah, ese es otro aspecto bien importante. No, no, no puede haber porque yo conozco mucha gente. Sí, o sea, yo puedo saber mucho, tener muchas ideas, muchos conocimientos y dicen que es una persona inteligente porque contesto una cantidad de respuestas o por lo que... Pero no es así, inteligencia es en el momento que tenga esa aplicación. Por ejemplo, pienso, ¿no? Yo he pensado siempre eso. Yo fui una persona muy estudiosa. Yo salí de un colegio militar y ocupé los primeros puestos, pero desafortunadamente no se pudo llegar a tener como esa aplicación de lo que sabía. Ah, muy bien, Ricardo. Gracias. Nos has puesto un punto muy interesante para conversar acá. Porque sí, de la inteligencia, del pensamiento a la construcción del objeto material. No sé si ustedes, por ejemplo, piensan con las matemáticas, ¿qué piensas hacer tú, Paula? Yo pienso aplicarlas tal vez a algo de finanzas para tener mi propia compañía. Ese es mi sueño. A las finanzas.